¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Arre, 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 arrecho mi caballito Cuando estoy en el jaripeo, bonito, baila mi caballito Arre, 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 arrecho mi caballito Cuando estoy en el jaripeo, bonito, baila mi caballito ¡Venga el rabanito! ¡Y salvamos a la familia Urba! ¡Anda! Arre, 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 arre. Que bonito, que bonito, baila mi caballito Arre, 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 arrecho mi caballito Cuando estoy en el jaripeo bonito baila mi caballito Arre, 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 arrecho mi caballito Cuando estoy en el jaripeo bonito baila mi caballito El balón de la guitarra, Higlario Carmona Para el conductor, del más azul, Rafa de Doña Arre, 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 arrecho mi caballito Cuando estoy en el jaripeo, bonito baila mi caballito Arre, 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 arrecho mi caballito Cuando estoy en el jaripeo, bonito baila mi caballito Llegó la sabrosura, desde Acapulco, el genio del acordeón Higbl� la cantadene PorvCha de Doña Arre, 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 arre El jaripeo que se acercan ¡Gracias!